Cuentos y algo más Otra de esas noches que ambos nos encerramos en nuestros mundos. Tú te refugias entre las sábanas, huyendo de mi hálito alcohólico y de mis vulgaridades o mis ejarros del alma, como sueles reprocharme, mientras vas por el pasillo quitándote la ropa y me dejas a la deriva, presto a naufragar con mis alucinaciones bañadas en alcohol. Señor, es que solo con un trago soy capaz de volcar mis reales sentimientos, de encontrar el hombre que hay dormido en mí, de decirte cómo te necesito, como cada día soy más preso de tus caricias, de tus besos, de tu presencia, de toda tú, que te has vuelto una especie de holograma, que transita por nuestra casa como si el no poder alcanzarte fuese para ti el máximo sentido de la vida. Siento que torpemente me convierto en tu niño, en ese niño que necesita lactar de tus pechos la savia de la vida y que desaparece con cada borrachera. Por eso escribo, y te escribiría mil vidas más si fuese necesario, si ello me permitiese arrullarme entre tus brazos y encontrar el anhelado consuelo. Es esta sensación, el único sentido, que me ciña la vida, mientras saboreo el amargo sabor del licor, que me seca la boca y me invita a mojarme la garganta una vez más, mientras la barca de mi amada, se aleja a la deriva de mi existencia. Otra de esas noches. Esteban Valenzuela Harrington Esteban Valenzuela